¡Hola! ¡Bienvenidos a X-Zero! En este mes de octubre, más de 70.000 lempiras en premios hoy domingo. Estaremos acompañados de seis bellas modelos de tiendas Charlie. Y atención, porque aquí recibimos al primer grupo de las modelos de tiendas Charlie. ¡Gracias! No tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. ¡SUSCRíBETE! ¡El aplauso para las tres primeras modelos de las tiendas Charlie! Le presento a esta señorita, ella es de Tegucigalpa y se llama Lisbeth. Esta señorita es de Tegucigalpa, se llama Yolani. Y el primer grupo de modelos de las tiendas Charlie lo completamos con esta modelo del municipio de Trojes, el departamento del paraíso que se llama Tatiana. Hay otras tres modelos que vamos a conocer más adelante porque en este mismo momento yo quiero regalar 3.000 lempiras en efectivo. Estos 20.000 lempiras que tengo en mis manos se van el próximo domingo. 20.000 lempiras en efectivo pueden ser suyos el próximo domingo al final de Xero da dinero. Solo tienes que llamar en este momento gratis al asterisco 1.10.10 para participar en el sorteo de estos 20.000 lempiras. 40 billetes de 500. Desde cualquier parte de Honduras, no importa donde estés, llama ya asterisco 1.10.10 para participar en el sorteo de los 20.000 lempiras. La llamada es gratis y vas a recibir códigos. Los códigos cuestan 35 centavos de dólar impuesto incluido. Vamos a saludar a los tres concursantes que lucharán por ganar 3.000 lempiras. José, Alan y Walter. José va a girar la rueda y cuando tú digas ya, la rueda se va a parar. Si la rueda se para donde dice ganador, te ganás los 3.000 lempiras. ¿Listo? Vamos. Gira la rueda para el primer participante, José. Ya. ¡Oh, ganador! No dejó participar a los otros muchachos. Manda, hace las llamadas asterisco 1.10.10 y empezarás a recibir los códigos. ¿De acuerdo, muchachos? Asterisco 1.10.10. La llamada es totalmente gratis, no importa donde estén. Y recuerden que en noviembre, en el último domingo de noviembre, también en el último domingo de noviembre hay 20.000 lempiras. Y en diciembre, ¡un carro nuevo! ¡Llame ya! Al asterisco 1.10.10. Y si no se quiere, si no se quiere usted un carro en diciembre, entonces le damos 250.000 lempiras en efectivo. Vamos a continuación a regalar un celular inteligente de Tigo. Disfruta de tu internet más rápido con la velocidad 4G LTE de Tigo. Para descargar tus apps y videos favoritos a toda velocidad. ¡Compruébalo ya! Tigo me llega. ¿Qué le dijo un cero a otro cero? Eres sincero. Estoy en cero. No. Nada. Le dijo, no valemos nada. El celular de Tigo va para el baúl. Y ahora vamos a regalar una canasta del arroz que como yo, ¡arroz progreso! Arroz progreso es el favorito de los capitalinos y el preferido en Honduras porque es más entero, más limpio y más rendidor. Arroz progreso viene en el tamaño de tu conveniencia, desde 350 gramos, una libra hasta 25 libras. Los que conocemos de arroz preferimos arroz progreso. El premio de arroz progreso para la persona que me diga, ¿cuál es el número que no tiene cuenta? ¿Cuál es el número que no tiene cuenta? El número que no tiene cuenta. 50. 50. El número 50 es el que no tiene cuenta. El joven se ganó una canasta de arroz progreso. Y ahora, una pausa comercial. Al regresar saludaremos al otro grupo de modelos de Tiendas Charlie. Señoras y señores, hoy en X-Cero les presentamos al segundo grupo de modelos de Tiendas Charlie. ¡Sí! ¡Sí! No puedo mirar atrás sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo, porque tú eres mi compañía. Ay, mi Dios, que si has perdido la batalla, porque el que mereces lo pide. Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice. Es que amar con la vida nunca ha sido posible. Yo no me niego al amor, yo no me niego a nada que me dé pasión. Yo no me niego a sus besos que son tensiones. Déjame robarte un beso que me diga hasta la alma. Como un margen a todos esos viejos feroz cruzaban. Sé que sientes mariposas, que van a sentir sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y yo no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta la alma. El aplauso para el segundo grupo de modelos de las tiendas Charlie. Recibimos a esta señorita de Tegucigalpa, se llama Stephanie. Esta modelo también de Tegucigalpa se llama Andrea. Y completamos con esta señorita que regresa a Xero después de un par de años. De Tegucigalpa se llama María Fernanda. Más adelante vamos a tener a las seis modelos juntas. Las tres del comienzo del programa y estas tres que les acabo de presentar. Para que ustedes puedan decirme cuál es la más bonita de las modelos. Las que más les gusta. Pero antes de eso vamos con un premio de leche en polvo Ceteco. Se ha descubierto que en cada vaso de leche Ceteco hay un poder especial que ayuda a todos los niños a cumplir cualquier misión. Porque cada etapa de tu crecimiento es una aventura. Nútrate con los superpoderes de leche Ceteco. Uno más, tres más, entera y deslactosada. Ceteco, siempre con tu familia. Conoce más de los superhéroes en www.superheroesceteco.com La persona que me diga el nombre de ese muñeco. Así que tiene el mismo derecho para pelear por él. ¿Eh? Muy bien. Juguillo, zigzag. Eso, Juguillo. Te ganaste 800 lempiras de leche Ceteco. 800 lempiras en leche Ceteco. Hoy sí, papá. Hoy sí que tenés bastante leche. Y ahora, el juego de las remesas del Banco Atlántida. Las remesas de Banco Atlántida. Reclama tu remesa en Banco Atlántida. Con más de 188 agencias a nivel nacional. Y con horario extendido todos los días hasta las 7 de la noche. En las agencias de centros comerciales. Remesas Atlántida. Más conveniente, fácil y seguro. Banco Atlántida tiene para ti hoy 50 dólares en efectivo. Vamos a ver si me decís. En estas pantallas hay 12 libretas de ahorro. Remesas. ¿En cuál de ellas están los 50 dólares? Número. Cinco. Cinco. A ver si está en la pantalla número cinco. La libreta de ahorro remesa número cinco. Dice que si tienes una libreta de remesas de Banco Atlántida, hay atractivas tasas de interés para tus ahorros. Y ahora tenemos al joven Brian. ¿Dónde están los 50 dólares, Brian? Uno. 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 En la libreta de ahorro remesas número uno, dice que puedes recibir tu remesa directamente con crédito a tu cuenta Atlántida más fácil. O sea que no necesitas ir a depositar el pisto, sino que te entra directamente a tu cuenta. Pamela. Cuatro. Destapamos la libreta número cuatro del Banco Atlántida. Libreta de remesas número cuatro. Hay una amplia red de agencias con cobertura en los 18 departamentos del país. ¿Qué significa eso? Significa que en cualquier departamento donde tú te encuentres, puedes recibir tu dinero, tus dólares. Kimberly. Doce. Destapamos la libreta de ahorro remesa número once. www.bancatlan.hn. Se destapa la número once. Cobra tus remesas desde tu hogar con solo autorizar por teléfono el crédito a tu cuenta. Sin necesidad de ir al banco. Solo llama por teléfono, te hacen un par de preguntas y entra el pisto. Rapidito. ¿Qué link? Siete. ¿Número? Siete. A ver si están ahí los cincuenta dólares en el número siete. En el número siete dice que hay una amplia red en los Estados Unidos y el resto del mundo para el envío de tus remesas. Aquí están los cincuenta dólares. La modelo de tienda Charlie tiene los cincuenta dólares en la mano. Y la señorita cabello largo llamada Fares. ¿Dónde es el premio? Ocho. Ocho. Vamos a ver si es cierto que está en el número ocho. Número ocho ganaste. Señorita. Entonces mañana vas al Banco Atlántida y abrís tu libreta de ahorro remesas. ¿De acuerdo? Y le decís a tus familiares de Texas, este es mi número de cuenta, se lo manda por WhatsApp. Y que te empiecen a mandar billete. Verás cómo crece la libreta de ahorro remesas con los dolarucos que te van a mandar de los Estados Unidos. Te ganaste cincuenta dólares. Vamos a continuación a regalarle al público por cortesía de Maseca, el maíz de esta tierra. Maseca es la harina que abunda y siempre te da más. Por eso llega a tus manos con un 10% más de harina gratis. Aprovecha que ahora tu Maseca te da harina extra para alimentar bien a tu familia. Maseca, amor hecho a mano. El premio de Maseca será para la persona que me diga viendo la tele a quien estoy entrevistando. Híjole, como locos, va a salir eso raro si trabajan como locos. Trabajen como cuerdos. No, como locos, va a salir como locos, van a ver. ¿Vas a ir a Corea? Ah, no, a Corea ahorita no vamos a ir, vamos a estar aquí trabajando nada más en Japón. ¿Cómo se llama? Sara Maldonado. Perfecto, ¿te gusta Sara? Es bonita Sara, ¿eh? ¿Te gusta Sara? Sí, me encanta. Está como Paco, ¿eh? Bueno, el joven se ganó 500 lempiras. Aquí están, mira los 500 lempiras. En efectivo, cortesía de Maseca, el maíz de esta tierra. Y además de los 500 lempiras, la modelo te trae 40 libras de Maseca, el maíz de esta tierra. Ahora, y ahora, vamos a encontrar los sabores de los ricos néctares Enjoy. El juego de Enjoy. Las frutas hicieron lo imposible para entrar en la lata de Néctar Enjoy, y después de tantos intentos lo lograron. Busca y disfruta el sabor que más te gusta, entre manzana, pera, melocotón y piña. Néctar Enjoy, el lado más puro y divertido de las frutas. Quien ponga más, será la ganadora de 600 lempiras en efectivo y un colectivo de Néctares Enjoy. ¡Corre tiempo! Vamos a ver quién mete más. Traten de no romper el juego. Néctar Enjoy, el lado más puro y divertido de las frutas. Los néctares Enjoy son, además, el lado más puro y divertido cuando uno está en clases. Si te gusta la manzana, nunca sentirás más rica una manzana, el sabor de la manzana, que dentro de una lata de Néctar Enjoy de manzana. Melocotón, si nunca lo probaste, te has perdido de algo muy rico. Prueba el melocotón en el Néctar Enjoy de melocotón y el Néctar Enjoy de piña, que nunca te va a salir amargo. ¡Esto siempre te saldrá dulcecito! ¡Señoras y señores, se acaba el tiempo! ¡No más! Vamos a ver, las de pera. Una, dos, cuatro, cinco, seis de pera. Las de piña. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más seis, doce, Nazaret. Veamos ahora las que hizo la señorita Paola. Melocotón. Una, dos, tres, cuatro. Este es de manzana, no cuenta. Cinco, seis, siete de melocotón. Y las de manzana. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, catorce. En total ganó Paola. Pero yo a Nazaret, a Nazaret le tengo que regalar Néctar Enjoy. ¿Qué prefiere, de piña o de melocotón? De piña. De piña para la niña. Néctar Enjoy de piña para la señorita Nazaret. Gracias por participar. Y para la ganadora, la favorita del público, hay un premio de seiscientos lempiras en efectivo. Aquí están los seiscientos lempiras en efectivo para usted. Y además, doce latas de Néctar Enjoy de melocotón. Vamos a continuación a regalarle al público, por cortesía de papel higiénico y toallas multiusos Rosal. Haz que en tu hogar se vivan las mejores historias. Conoce la suavidad, rendimiento y resistencia de Rosal Plus. Una duración impresionante a un precio extraordinariamente accesible para usted. Papel higiénico Rosal Plus es más grande, más acolchonado, más suavecito y más rendidor. Rosal Plus es la marca que a usted le conviene comprar para su hogar. Rosal Plus, siempre a tu lado. El premio de Rosal será para quien me diga el nombre de esta novela. Antes muerta Kelly Chita. Eso, antes muerta Kelly Chita. Le voy a entregar a la señorita, esperen mi amor, le voy a entregar primero el pisto. Por no le doy dinero. ¿Quiere? Sí. Bueno, pues usted manda. Trescientos lempiras de papel Rosal. Miren, cien lempiras, doscientos lempiras, más cien son trescientos lempiras. Y además, bártelos. Y además, este colectivo de papel higiénico Rosal y las toallas multiusos Rosal, que reemplaza el tener que lavar los trapos. Pues, yo tengo aquí en mis manos veinte mil lempiras. Tengo veinte mil lempiras en mis manos. Estos veinte mil lempiras serán de alguien el próximo domingo. Si usted quiere ser ese alguien, llame ya al asterisco 1-10-10. Llame ya al asterisco 1-10-10. La llamada es gratis desde cualquier parte de Honduras. Estará participando en los 20 mil lempiras del próximo domingo 29 de octubre. Atención a este premio de 1.500 lempiras, que será para la persona que me diga. ¿Cómo se llama una famosa cantante? De la raza negra. Ella hizo famosa una canción que en una de sus partes dice. A primera vez estaba miedo, estaba petrificando. Solo pensaba que nunca pude vivir sin ti por mi mesa. Pero luego he gastado tantas noches. Solo pensaba cómo me hiciste mal. Llegó la prima de la cantante. Gloria Gainer. Gloria Gainer, tu prima. Gloria Gainer, se ganó 1.500 lempiras. Nicole Barrios, vamos a una pausa comercial. Ya volvemos con las seis modelos juntas en el escenario. Sí, señores, ha llegado el momento de saludar para que ustedes comparen la belleza de la mujer hondureña. Aquí están, juntas en el escenario, las seis modelos de Tiendas Charlie. ¡Suscríbete al canal! El aplauso para las seis modelos de Tiendas Charlie. Ahí pueden ustedes observarlas y decidir cuál es la más bella de las bellas. Los cabellos de las modelos de Tiendas Charlie son preparados cada semana por Salas de Belleza Yvonne, que se encuentran en Boulevard La Hacienda, teléfono 22354950. También en Avenida La Paz, teléfono 2221-0238. Y el Beauty Supply de Yvonne en el centro de Tegucigalpa. Medio ciclo, embelleciendo a la mujer catracha. Salas de Belleza Yvonne. Bueno, mientras ustedes deciden cuál de las seis modelos es la ideal para el resto de sus días, yo le voy a regalar al público un premio de jugo Zula. ¿Por qué es el jugo más jugo? Es el jugo con más fruta. Es el jugo más natural y refrescante. Es el jugo más saludable. Jugo de naranja Zula. El premio de la Zula. Para quien me diga cómo se llama este muñeco. Astro Boys. Astro Boys. El joven se gana 400 lempinas. En efectivo. 100, 200, 300, 400, más 300 en producto Zula. A continuación, les presento la competencia con la que nació Xero de Dinero hace casi 28 años. Con una competencia de preguntas deportivas que entonces y ahora llamamos Individual Barones. Individual Barones. En esta categoría recibimos al estrangulador de turno, Rolando Irías. Para jugar contra él, Don Víctor Manuel Recino. Vamos a realizar un sorteo para ver quién saca la carta más alta, que es la que le permitirá empezar con Tresillo Limpio. La carta más alta la sacó quien la sacó, el señor Irías, que tiene un 5 contra un 4 del hombre de Australia. Empieza Irías en la marca X. Tema. Baseball posición 5. La pregunta sobre Baseball dice... Cuando llegaron a la Serie Mundial 2016, ¿desde qué año no la jugaban los cachorros de Chicago? Desde 1945. Correcta la respuesta. Desde 1945. La marca X al Tresillo por el señor Rolando Irías. Y ahora le toca el turno a Víctor Manuel. Tema. Liga Nacional. Dice la pregunta sobre la Liga Nacional. Portero de la Selección Sub-20 del Honduras del Progreso en el año 2017. En este año. Portero de la Selección Sub-20 de Honduras, que además es del Honduras del Progreso. ¿Aston Bodden? No señor, no es esa la respuesta. Iremos al público para regalar la camisa de la Selección por cortesía de Banco Ficosa. En Ficosa invertimos en educación ambiental, financiera y pre-básica, porque estamos convencidos que la educación es desarrollo sostenible para la región. Con educación es otro mundo. Ficosa, comprometidos a ser mejores. Javier Delgado. Javier Delgado. Javier Delgado. Así que la camisa de la Selección para este muchacho. Y a partir de ese momento, si falla uno, contesta el otro. La oportunidad para Don Rolando, dirías que gana por 1 a 0. Boxeo. La pregunta de boxeo dice, ¿cuántas peleas indicto ganó Rocky Marciano? 49 peleas. Correcta la respuesta. Posición 1. 49 peleas. La marca X a la posición 1. Está perdiendo 2 a 0 Don Víctor Manuel Recinos. Tiene que defenderse en la posición 9. ¿Qué tema quiere? Fútbol español. Dice la pregunta de Fútbol de España. Equipo de Manu García. Al empezar la liga 2016-2017. Paso. La misma pregunta pasa para el señor Rolando Irías. A la vez. Lo estranguló. Tres marcas en línea. A la vez. Tres marcas en línea. Y Don Víctor Manuel, queda tú, perdón. Don Víctor Manuel Recinos. Tuvo una vida fugaz en X-0. Da dinero. Solamente le alcanzó para una rica Coca-Cola sin azúcar. Aquí está la Coca-Cola sin azúcar. Gracias por participar. Mientras, Don Rolando Irías completa cuántas semanas consecutivas. 10 semanas. De la décima semana. Y hoy ganó 450 lempiras el señor Rolando Irías. 50, 150, 250, 350, 350, 450. Y lo más importante, una Coca-Cola sin azúcar, pero con el mismo gran sabor de la Coca-Cola de siempre. Vamos ahora a regalar un premio de las farmacias Kielsa. ¿Sabes qué es aquí? Es el servicio de atención en línea de Farmacias Kielsa. Solo tienes que llamar al 2207-100. Haz tu pedido y recógelo en la farmacia que más te convenga sin hacer fila o te lo llevamos a domicilio. Llama ya. Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. Se gana el premio de Farmacias Kielsa. La persona que me diga cómo se llama el artista que aparecerá en pantalla. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Ya lo contestó la señorita que le tengo agarrada a la mano. Se llama Daddy Yankee. Se ganó una canasta con 800 lempiras en productos de conveniencia de las farmacias Kielsa. Y ahora nos vamos a cambiarle los pañales a los bebés. Por supuesto que los pañales son Hoggy's. Cámbiale el pañal al bebé Hoggy's. Hoggy's. El único pañal con diseños de Mickey y Minnie Mouse para que los niños anden identificados con sus personajes favoritos. Además con la tecnología innovadora que permite hasta 12 horas de absorción y un sistema Duo Velcro que aguanta toda la noche. Y para una máxima limpieza a la primera pasada recuerda usar toallitas húmedas Hoggy's. Estos pañales vienen protegidos con una bolsa plástica lo cual garantiza la higiene. Esto es algo que no tienen los otros pañales. ¿Listas? ¡Corre tiempo! Con el vendaje en los ojos le van a cambiar los pañales. Nada como tu abrazo para proteger a tu bebé. Pero llega el día en que necesita dejarlo descubrir el mundo por sí mismo sin interrupciones. Como el día en que descubrió su reflejo. Por eso te presentamos el nuevo Hoggy's Active Sec. Que te ofrece un mejor ajuste y te da absorción hasta por 12 horas. Es el número uno en absorción para que explore el mundo. Hoggy's Active Sec. Número uno en absorción y número uno preferida por las madres en Honduras. Bueno, la señora Sarit que solamente tiene un hijo ha terminado de colocarle los pañales a los niños. Vamos a revisar. A ver, a este niño le puso muy bien el pañal y a este otro niño también le puso muy bien el pañal. Edita. Edita. ¿Usted quería ponerle el pañal o le quería amarrar al niño? Le amarró los brazos. Y a este otro niño sí se lo puso bien, pero... Bueno, la ganadora del juego fue Sarit. Vamos a entregarle el premio del segundo lugar a Edita. Mire, de todas maneras usted se está llevando un montón de pañales. Mire todos los pañales que se está llevando. Mire todos los pañales que se está llevando. Se está llevando 150 pañales. Y además estas toallitas para limpiar al niño. Las toallitas Huggies. Vamos ahora con el otro para la ganadora. Además de las toallitas tenemos los 150 pañales que se lleva la perdedora. Pero además usted se lleva por acá otra cantidad impresionante de pañales. Acá hay 144 pañales más. Y por supuesto las toallitas húmedas Huggies. ActiSec. Bueno, regalémosle al público los pañales Huggies. Y mientras tanto nosotros vamos acá a realizar una prueba de absorción. Los pañales Huggies son súper absorbentes. Cuando el niño se hace pipí o se hace pupú. Mire, el pañal es súper absorbente. Y lo que hace el niño se distribuye uniformemente a través de la superficie del pañal. Con lo cual no se arma una pelota en la parte central del pañal. Que es lo que hace que los niños, por ejemplo, en la noche despiertan. Porque les incomoda lo que hicieron. En los pañales Huggies usted tiene la ventaja que lo que hace el niño se distribuye uniformemente en toda la superficie del pañal. Prefiera entonces los pañales Huggies ActiSec. Y ahora, te recuerdo querido y querida amiga televidente. Que estos 20 mil lempiras que tengo aquí pueden ser tuyos el próximo domingo. Solo tienes que llamar al asterisco 1-10-10. Asterisco 1-10-10. Llamada gratuita desde cualquier parte de Honduras. Llama ya. La llamada es gratis. No necesitas tener saldo. Para participar vas a recibir unos códigos. Esos códigos cuestan 35 centavos de dólar cada uno. Y son los que te permitirán participar el próximo domingo en el sorteo de 20 mil lempiras. 40 billetillos de 500. Por cortesía de esta promoción regalaremos a continuación 1.500 lempiras. Con una agudeza mental. ¿Cuál es el colmo de un calvo? Que su hijo sea peluquero. Que su hijo sea peluquero. Está buena, está buena, sí. Tener un hijo peluquero, está bueno. El colmo de un calvo. Tener un hijo peluquero. Se ganó 1.500 lempiras. Nos vamos a una pausa comercial. Al regresar, traemos más juegos y más premios. Estamos en el programa de la solidaridad con el pueblo hondureño. Saludamos a la gente que nos mira a través de www.televicentro.hn en el mundo entero. La próxima pregunta es por cortesía de manteca, margarina y aceite. Clover Brandt. Clover Brandt contiene nutrientes necesarios que me ayudan a cuidar a mi familia. Clover Brandt, siempre lo mejor. Se gana la canasta la persona que me diga quién hizo famoso una canción que dice... Es una mujer que cantó... Miriam Hernández. Miriam Hernández. Miriam Hernández. Miriam Hernández. Miriam Hernández. La canción se llama Tonto. Dice Tonto, cómo no voy a quererte, cómo no voy a adorarte. Y estás en todas mis cosas y solo contigo me siento feliz. Así que se ganó una canasta llena de productos Clover Brandt. Y ahora, si usted quiere comprar realmente a precios bajos, premios que... Los precios que van entre 9 y 99 lempiras solamente están en las tiendas de todo. De todo para ahorrar. Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Siguatepeque, Juticalpa, Danli, San Pedro. Y este es el juego de las tiendas de todo para ahorrar. El juego de todo. De todo para ahorrar. La tienda donde puedes encontrar una gran variedad de juguetes, accesorios para bebés y miles de artículos. A precios entre 9 y 99 lempiras. Visítanos en nuestra tienda en Tegucigalpa. Estamos ubicados en Plaza Santa Mónica, Colonia Kennedy. Te vamos a dar 45 segundos para ver si lo lográs hacer. ¿Listo? ¡Corre tiempo! Entre 9 y 99 lempiras. Entre 9 y 99 lempiras. En tiendas de todo para ahorrar. La tienda donde puedes encontrar todo lo que necesitas para tu hogar. Decoración, productos de limpieza, productos de belleza. Miles de artículos. En precios de 9 y 99 lempiras. En San Pedro, Choluteca, Juticalpa, Danli, La Ceiba, Santa Rosa, Siguatepeque, Tegucigalpa. De todo para ahorrar. Abrió. En el pasado mes de septiembre en Santa Mónica, Colonia Kennedy. Síguenos en Facebook como De todo para ahorrar. El joven es muy lento. El joven es bastante lento. Tiene 45 segundos. Todavía no encontró ninguno. La revisión la hace exhaustivamente. Parece un doctor que está operando a un enfermo. Y parece que no va a encontrar ninguna de las dos pelotitas porque se le acaba el tiempo. Jorge. Jorge, no encontraste ninguno. Pero bueno, vamos a ver si viene otro muchacho y las encuentra. ¿Listo? Cronómetro en cero. Corre tiempo. De todo para ahorrar. La tienda donde puedes encontrar productos de cocina, electrodomésticos, productos escolares, de oficina. Miles de artículos con precios entre 9 y 99 lempiras. En Tegucicalpa ya abrió en Plaza Santa Mónica, Colonia Kennedy. La página web de De Todo para ahorrar se llama DeTodo.net. Te puedes hacer fan de nuestra página oficial en Facebook. La página oficial en Facebook es De Todo para ahorrar. Y ahí te van a aparecer las ofertas y promociones. Los artículos en De Todo para ahorrar cuestan entre 9 y 99 lempiras. Entre 9 y 99 lempiras. Los precios más bajos están en De Todo. Se te acabó el tiempo. Bueno, pusiste una. Pusiste una y solo te faltó otra. Que era esta, mira. La que te hizo falta fue esta. La 99. Pero de todas maneras tuviste más éxito que tu rival porque habías colocado el número 9. Por lo tanto, el ganador del juego se llama Antonio. Te ganaste mil lempiras. Hoy vivís aquí en Tegucicalpa. Sí. Entonces anda a Plaza Santa Mónica, Colonia Kennedy y ahí vas a encontrar las tiendas de todo y te van a dar lo que vos quieras, artículos escolares, cuadernos, lo que vos quieras. De acuerdo. Antonio. Entre 9 y 99 lempiras. Los precios en Tiendas de Todo para ahorrar. A continuación, vamos a regalar 600 lempiras de Embutidos Europea. Embutidos Europea. Justo lo que necesitas. Si deseas preparar comidas prácticas, prefiere Embutidos Europea. Embutidos Europea. 50 años en tu hogar. Una marca de generaciones con productos de calidad y buen sabor. Ofreciéndote jamón popular, mortadela europea, chorizo barbacoa, chorizo copetín, chorizo extremeño, salami, chuleta ahumada, fajitas de pollo y muchos productos más. Embutidos Europea de venta en todos los supermercados y pulperías del país. Pruébalos ya. 600 lempiras de Embutidos Europea serán para quien me diga cómo se llama este artista que aparecerá en pantalla. Drake. Se llama Drake, correcto, se llama Drake. 600 lempiras, la modelo de tienda Charlie trae los 600 lempiras de Embutidos Europea. Y yo no resisto la tentación, acabo de ver aquí en el estudio unos Embutidos Europea. Así que me voy a ir a comer los Embutidos Europea. Bueno, hoy nos han mandado el jamón Spam. Jamón Spam es muy rico. Te lo puedes comer solo, te lo puedes comer en sándwich, te lo puedes comer con galletas. Vamos con la modelo para que pruebe cada una de ellas. Y por supuesto que yo también voy a probar el jamón Spam. Es muy rico. Compren Embutidos Europea. Para el público vamos a regalar también mortadela de Embutidos Europea. Y a continuación, nos vamos a armar tu baleada fácil con harina Gold Star. El juego de harina Gold Star. Señora, si está cansada de no poder hacer baleadas o tiene manos calientes, pruebe ya la nueva harina baleada fácil de Gold Star. En pocos pasos, prepare las más ricas baleadas para su familia. Solamente agregue agua a la mezcla, amase, haga las bolitas y deje en reposo. Palmee, póngalas en el comal y listo. Disfrute las más deliciosas baleadas en un 2x3 con harina baleada fácil de Gold Star. El gringo siempre está administrándose una rica baleada hecha con Gold Star. Dice el gringo, me continuar mojado en las Honduras forever porque le encanta la baleada. ¿Listos? Arranca el juego. A ver quién lo hace primero. El primer paso para hacer la baleada fácil con harina Gold Star es verter harina en un recipiente. Después tiene que agregar una taza con agua. Después de agregarle una taza con agua, el tercer paso es amasar. Después de amasar, el cuarto paso es hacer bolitas. Una vez que tiene hechas las bolitas con la harina Gold Star, usted tiene que dejar reposar las bolitas durante 20 minutos. Después de que las bolitas reposan 20 minutos, usted tiene que estirar las bolitas. Después de estirarlas, usted las tiene que echar al comal. Y finalmente usted tiene que disfrutarlas. Vamos a revisar los pasos. El primer paso es verter harina. El segundo es agregar una taza con agua. Luego, amasar. Después, hacer bolitas. Dejar que las bolitas reposen 20 minutos. Estirar las bolitas. Echarlas al comal. Y el último paso es disfrutar. La ganadora fue la señorita Nicole. Y el segundo lugar para Yamilet. Le vamos a entregar la canasta más pequeña a Yamilet. Yamilet se equivocó en el orden. Y la señorita Nicole fue la que lo hizo correctamente. Ella es la ganadora de la canasta más grande de la harina del gringo. La harina del gringo. Gold Star. Mi continuar mojado en la Honduras Forever, dice el gringo. A continuación, tenemos un premio de Jamón Mr. Max Poder Extreme. Y ahora, también puede disfrutar de una incomparable experiencia a la hora de lavar con el nuevo Mr. Max con doble poder suavizante Maxitel. Ahora, paraíso primaveral. Todo el poder del suavizante Maxitel para que sus prendas queden muy suaves y fáciles de planchar, combinando con su nuevo y exquisito aroma. El premio de Jamón Mr. Max será para la persona que me diga, observando los televisores, en qué país del mundo creen que me encuentro. Estamos en un lugar exclusivo de esta ciudad de Blufontaine, donde Honduras jugará contra Suiza el 25 de junio. Cuando ustedes vengan por esa fecha, el sol aparecerá en la mañana a las 7 y 10 de la mañana. Sudáfrica. 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 Muy bien, viejo. Muy bien. Te ganaste el premio de Mr. Max. Jamón Mr. Max Poder. Aquí trae la modelo de tienda Charly y la canasta de Jamón Mr. Max Poder Extreme. Usted que me está viendo por la tele, la posibilidad de ganarse estos 20.000 lempiras. Estos 20.000 lempiras que tengo en la mano pueden ser suyos. Llame gratis. Llame gratis al asterisco 1-10-10. Asterisco 1-10-10 estará participando en el sorteo de 20.000 lempiras el próximo domingo. El próximo domingo en la antesala del Día de las Brujas. Asterisco 1-10-10. Usted puede ser el ganador. Llame ya desde cualquier parte de Honduras. No importa que no tenga saldo. Para llamar al asterisco 1-10-10 no necesita saldo. Vamos a regalar 1.500 lempiras. Y los 1.500 lempiras serán para la persona que me diga... ¿Qué significa en español lo que voy a decir en inglés? ¿Cuánto lejos es la oficina de aquí a la oficina? Correcta la respuesta. Este muchacho sabe un poco de inglés, pero también le hace falta un poco de castellano. Lo que sabe de inglés no lo sabe en español. Te ganaste 1.500 lempiras. Bueno, nos vamos a una pausa comercial en el programa de la solidaridad con el pueblo hondureño. X0 da dinero. Ya volvemos. Cada de los 28 años, X0 da dinero todos los domingos al mediodía por Canal 5. A continuación, regalamos por cortesía de Jugos Zula. ¿Por qué es el jugo más jugo? Es el jugo con más fruta. Es el jugo más natural y refrescante. Es el jugo más saludable. Jugo de naranja Zula. El premio para quien me diga el nombre del muñeco que aparecerá en pantalla. Animal Planet. Eso, Animal Planet. Reino Animal, Animal Planet. Aquí le voy a entregar los 400 lempiras. 100 lempiras. 200. 300. 400 lempiras en efectivo. Más 300 en productos Zula. Y ahora, nos vamos al juego de la memoria de Tropicón de almacenes Tropicás. La memoria de Tropicón. Almacenes Tropicás está de aniversario celebrando al son de Tropicón con sus cuotas chiquitas y precios bajitos. Ven y llévate todo lo que quieras con los descuentos más increíbles para que celebremos juntos estos 58 años. Además, por tus compras al crédito mayores a 1999, participas en un viaje a Roatán para cuatro personas, todo incluido. Almacenes Tropicás siempre te dan más. Franklin, tú eres el primero de tres concursantes y tienes tres oportunidades para encontrar un producto que te voy a preguntar y que está escondido detrás de Tropicón. Tropicón, buscamos un juego de sala que venden en almacenes Tropicás. ¿En qué posición está? Siete. Posición siete dice el juego de sala. Tropicón se da vuelta y ahí lo que está es una tablet de siete pulgadas que te puedes llevar a tu casa por solo 35 lempiras a la semana. Sigamos buscando el juego de sala. Tres. En la posición número tres, el juego de sala. Ahí lo que hay es un televisor inteligente que te llevas a la casa por 105 lempiras a la semana. Ocho. Última oportunidad, posición ocho para el juego de sala. Y lo que encontraste es una estufa a gas que te puedes llevar a la casa por 55 lempiras a la semana. Bien. El premio para el ganador de este juego es una licuadora de almacenes Tropicás. Siguiente participante va a localizar una motocicleta. ¿En qué posición está la moto que venden en almacenes Tropicás? Siete. Estapamos la posición número siete, Tropicón se da vuelta y lo que hay ahí es una tablet de siete pulgadas. Buscamos una moto. Dos. A ver si está la moto, parece que en la número dos está la moto detrás de Tropicón. Se destapa Tropicón y lo que está es el juego de sala que no pudo encontrar tu antecesora. Ese juego de sala te lo llevas a la casa por 266 lempiras a la semana. Tres. Última oportunidad para encontrar la moto, posición tres. Y ahí lo que había era un televisor inteligente que te llevas a la casa por 7,497 lempiras al contado. Tatiana falló a las tres, su antecesor también falló a las tres y solo queda una persona más. Buscamos una laptop. ¿Me puede decir en qué posición está la laptop? La nueve. Vamos a ver si está la laptop. Tropicón tiene escondida la laptop. Tropicón tenía escondida la laptop en la posición nueve. Te la puedes llevar por 167 lempiras a la semana o 9,997 lempiras al contado. Como tus antecesores, ninguno adivinó nada. Tú eres la solitaria ganadora. Con un solo tiro le pegaste a la licuadora. Te ganaste una licuadora de los almacenes Tropicás, donde siempre te dan más. Y a continuación, para el público, tenemos 500 lempiras en efectivo más 40 libras de Maseca, el maíz de esta tierra. Con tus manos llenas de cariño a tus hijos. Con tus manos eliges lo mejor para ellos y los alimentas bien. Por eso Maseca ahora te da un 10% más de harina gratis. Maseca es la harina que abunda porque te da más. Maseca, amor hecho a mano. El premio de Maseca será para la persona que me diga el nombre de la novela que aparecerá en pantalla. ¿Cómo se llama la novela? Las Vegas. Se llama Las Vegas. ¿Usted es novelero? No. ¿Cómo sabe que se llama Las Vegas? Que mi mamá me la mira. Tu madre la mira. Entonces te ganaste 500 lempiras gracias a tu madre. Dale la mitad a tu madre. Y si no quiere la mitad, regalarle la Maseca para que te prepare unos ricos bocadillos. Como por ejemplo las pupusas. ¿Te gustan las pupusas? Sí. Se hacen con Maseca. Bueno, casi todo se hace con Maseca. Maseca es el maíz de esta tierra. Y ahora llegó mi arroz favorito. Aquí está con nosotros Arroz Progreso. Arroz Progreso es el favorito de los capitalinos y el preferido en Honduras porque es más entero, más limpio y más rendidor. Arroz Progreso viene en el tamaño de tu conveniencia. Desde 350 gramos, una libra hasta 25 libras. Los que conocemos de arroz preferimos Arroz Progreso. Arroz Progreso es el arroz más limpio, más entero, el más rendidor. Arroz Progreso, el grano más largo. Arroz Progreso. Yo no puedo almorzar sin arroz. ¿A usted le gusta el arroz Progreso con qué? Arroz con pollo. Con pollo. ¿No le gusta con frijoles? Sí. Eso se llama casamiento. Casamiento. Viene corriendo la señora. Y ahora viene corriendo la muchachita. Arroz con pollo. ¿Y le gusta el arroz con leche? Así es, como la paella también es muy rico. Arroz a la paella también es muy rico. A ver, a ver, a ver. ¿Quién mete más bolsitas? Arroz con leche. Arroz Progreso. Arroz Progreso siempre te acompaña. Arroz con vegetales. Arroz a la jardinera. Arroz con carne. Arroz con marisco. ¡Se acabó el tiempo! ¡No más! Vamos a contar el número que metió la señorita. Venga para acá, señorita. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y la señora. Venga para acá, señora. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La ganadora fue Maite. Maite ganó diez por nueve. Así que, para que nos invite a comer arroz. ¿En qué le gusta el arroz? Arroz con pollo. Con pollo también. Bueno, está bien, arroz con pollo. No importa si con pollo o con frijol o con carne o con vegetales, lo importante es que sea arroz progreso. A continuación, para el público tenemos un celular inteligente de Tigo. Porque Tigo me llega. Disfruta de tu internet más rápido con la velocidad 4G LTE de Tigo. Para descargar tus apps y videos favoritos a toda velocidad. Compruébalo ya. Tigo me llega. El celular inteligente de Tigo será para la persona que me conteste una pregunta sobre este gol de la selección. ¿Qué mundial marcó ese gol? El Rambo. ¿En los Juegos Olímpicos? No, señor. La respuesta es en Nigeria. Mundial de Nigeria 1999. El premio de Tigo va para el baúl. A continuación, vamos a encontrar la pareja de superhéroes de leche en polvo Ceteco. El juego de Ceteco. Se ha descubierto que en cada vaso de leche Ceteco hay un poder especial que ayuda a todos los niños a cumplir cualquier misión. Porque cada etapa de tu crecimiento es una aventura. Nútrate con los superpoderes de leche Ceteco. Uno más, tres más, entera y deslactosada. Ceteco, siempre con tu familia. Conoce más de los superhéroes en www.superheroesceteco.com Vamos a ver la señorita, bienvenida a nuestro programa de hoy. Me trae leche. ¿Qué tipo de leche? Leche Ceteco deslactosada. O sea, la leche para la gente como yo, que somos intolerantes a la lactosa. Así es. Intolerante a la lactosa. Hay algunas mujeres que no saben que son intolerantes a la lactosa y que cuando toman leche se les inflama el vientre. Y entonces, algunas creen que están embarazadas, pero no, es que son intolerantes a la lactosa. La señorita también va a tomar la rica leche Ceteco. Cronómetro en cero. ¡Corre tiempo! Buscamos la pareja de Fabiola. Ese es Tomás. El supertolerante Tomás de la leche deslactosada. Pero buscamos la pareja de Fabiola y tiene 40 segundos. Apareció Isabela. La bolsa de leche deslactosada. Y ahora Valentín. Con 40 segundos. No puede encontrar... ¡Ahí estaba Fabiola! Encontró a Fabiola. Búsquese ahora la pareja de Isabela. 40 segundos que se van a cumplir. Buscamos la pareja de Isabela. Encuentra nuevamente a Valentín. Buscamos la pareja de Isabela. Se acabó el tiempo. No más. Encontró la pareja de Fabiola. Que es superhéroe de la leche para niños de 1 a 3 años. Fabiola y Fabiola. Pero no pudo encontrar la pareja de Isabela. O sea que tuvo solamente una pareja. Vamos a ver si su rival logra superarla o no. Busquemos la pareja de Tomás. 40 segundos. Corre tiempo. En búsqueda de Tomás. El súper tolerante. Rapidito lo encontró. Ok. Ahora búsqueme la pareja de Valentín. Buscamos la pareja de Valentín. El súper valiente. Superhéroe de la leche para personas de más de 3 años. Estamos buscando a Valentín. Ahí está Valentín. Y ya tiene las dos parejas. Primero encontró a Tomás. Aquí están. La pareja de Tomás. Y ahora encontró a Valentín. Que es para niños de más de 3 años. Valentín. Y abajo está el otro Valentín. Así que Karina en muy pocos segundos se encontró dos parejas. Y por lo tanto la ganadora del juego fue Karina. Espérese Karina que yo le voy a entregar antes de los 800 lempiras en leche que vienen aquí. En esta yo le voy a entregar por cortesía de leche en polvo Ceteco. Los 500 lempiras en efectivo que acompañan el producto. Miren. 500 lempiras en efectivo. Y además 800 en leche en polvo Ceteco. Yo tomaba leche Ceteco cuando era cipote. Y ahora que no soy tan cipote. También sigo tomando leche en polvo Ceteco. Antes de irme me voy a tomar otro traguito más. De la leche deslactosada. Mmm. Que rica. Y le vamos a regalar al público también las bolsitas con leche en polvo Ceteco. Estos 40 billetes de 500 lempiras pueden ser tuyos el próximo domingo. El próximo domingo al final de X-Cero vamos a realizar el sorteo. El próximo domingo al final de X-Cero vamos a realizar el sorteo de estos 20.000 lempiras. Llama ya. La llamada es gratis al asterisco 1-10-10. Llama gratis al asterisco 1-10-10. Y estará participando en el sorteo de estos 20.000 lempiras el próximo domingo 29 de octubre. Cada mes hay un ganador de 20.000 lempiras. En el último domingo de noviembre, que va a ser el 26 de noviembre, también vamos a entregar 20.000 lempiras. Y en diciembre, vamos a tener el último domingo de diciembre, un carro, un carro nuevo. Tengo 1.500 lempiras de premio para alguien que me acompaña hoy en el público. Y para ganarse esos 1.500 lempiras, dígame esta agudeza mental. ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. A ver, ¿por qué decís que la mitad de 2 más 2 es 3? Porque la mitad de 2 es 1 más 2 más 3. Correcto, correcto. La mitad de 2 es 1 más 2, 3. Te ganaste 1.500 lempiras. Llame ya al asterisco 1-10-10. Vamos a una pausa. Saludamos a la gente que nos mira en el mundo entero en www.televicentro.hn. ¡Ya regresamos! Y llueve el papelillo en Xero. Da dinero en el mes de las brujas. Tenemos un premio ahora de almacenes La Curaçao. En La Curaçao Cash te apoyamos en todos tus proyectos. Emprende el negocio de tus sueños, estudios o remodela tu vivienda. Con los mejores beneficios. Te prestamos hasta 30.000 lempiras en efectivo al instante. ¡Facilito! Con tan solo presentar tu identidad y constancia de trabajo. Visítanos en las principales ciudades del país o cualquier tienda de La Curaçao. Y elige el plan de pago que se ajuste a tus necesidades. La Curaçao Cash, el empujoncito que tus sueños necesitan. Se gana el premio la persona que me diga quién es este artista. ¡No! ¡Gente de zona con Marc Anthony! ¡Ya te hayan abusado! ¡La gente anda contento! ¡Eso! ¡Marc Anthony! ¡Marc Anthony! ¡Eso! ¡Gente de zona con Marc Anthony! ¡La señorita se ganó un ventilador de pie por cortesía de los almacenes La Curaçao! ¡Gente de zona y Marc Anthony! ¡Entregamos el ventilador de pie de los almacenes La Curaçao a la ganadora! ¡Hoy sí que no pasará calor! ¡Vamos ahora ahorrando y ganando con Farmacias Kielsa! ¡Ahorrando y ganando con Kielsa! ¡Aquí es el nuevo servicio de atención en línea de Farmacias Kielsa! ¡Compruébalo con estos tres sencillos pasos! ¡Llama al 2207-100, haz tu pedido y recógelo sin hacer fila en la farmacia que más te convenga! ¡Farmacias Kielsa, aquí ahorras más! La primera concursante se llama Carol y la pregunta que tiene Farmacias Kielsa para Carol dice... ¿Cuál es la letra de la canción de Farmacias Kielsa? Escuche comprar medicamentos en Kielsa te sale... ¡Barato, barato, barato, barato! ¡En Kielsa te sale barato, barato, barato! ¡En Kielsa te sale barato, 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 barato! ¡Correcto! ¡Se ganó una canasta de Farmacias Kielsa! ¡La canasta con 800 lempiras de productos de conveniencia de Farmacias Kielsa! ¿Cuáles son los tres pasos a seguir para obtener el servicio aquí? Llamar, recoger y pedir Y si quieres que te lo lleven a la casa te lo llevan también por el mismo costo ¡Correcto! ¡La respuesta se gana otra canasta de Farmacias Kielsa! Pregunta de Farmacias Kielsa Dice... ¿Cómo se llama el nuevo servicio de atención en línea de Farmacias Kielsa? Aquí, mira... Aquí, atención en línea... Te ganaste una gift card de Farmacias Kielsa 250 lempiras que puedes retirar lo que quieras en Kielsa Siguiente participante... ¿Cuál es el número de teléfono del servicio aquí? 2207 mil Correcto, 2207 mil Se ganó una gift card de Farmacias Kielsa 2207100 2207 mil Para Alexandra, Farmacias Kielsa pregunta... ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el servicio aquí? No hacer fila, recoger donde te conviene Correcto, no haces fila Porque vos llamas por teléfono y pedís Porque sí que te lo lleven a la casa, entonces no haces fila Y si llegas a la farmacia ya te tienen listo el paquetito Te ganaste 250 lempiras de una gift card de Farmacias Kielsa Cuando viene el joven Brian cuya pregunta dice... ¿Cinco ciudades donde se encuentra Farmacias Kielsa? En toda Honduras Sí, pero dígame cinco ciudades de Honduras Cinco ciudades... Este... Panamá Ajá, de Honduras Panamá No, el premio va para el baúl La gift card va para el baúl Ciudades de Honduras donde hay Farmacias Kielsa Choluteca, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua, La Ceiba En fin, hay prácticamente en todo el país Farmacias Kielsa Vamos ahora a regalar una hermosa cartera de Tiendas Charlie A Tiendas Charlie llegan todas las semanas las prendas femeninas que están de moda en el mundo entero Para ser una mujer moderna vístete en Charlie, una propuesta de moda Para ganarse la cartera de las Tiendas Charlie, contésteme esta agudeza mental ¿Dónde tienen las mujeres el pelo más crespo? En África En África En África es donde las mujeres tienen el pelo más crespo Te felicito Me imagino que para tu novia o para tu mamá Para mi mamá Para tu mamá Decile a tu mamá que te la ganaste adivinando ¿Dónde tienen el pelo más crespo las mujeres? Vamos ahora a encontrar la pareja de jugos Zula El juego de Zula Usted siempre tomando los jugos Zula ¿Y qué es este? Es una combinación de naranja con zanahoria Es muy refrescante y muy delicioso Me han dicho que esto sirve para broncearse cuando uno quiere agarrar color Cuando uno es muy payulo Así es Naranja con zanahoria Bueno, yo soy un poco negro, pero... Mmm, es bien rico A ver quién de ustedes dos logra encontrar más pareja Vamos a comenzar con Elsa Elsa, de esas doce pantallas que están Dígame dos números Tres Ajá, vamos a ver qué jugo está en la número tres Está el jugo de piña ¿Dónde está el otro jugo de piña? En el once En la número once dice que está el otro jugo de piña Zula Ahí está el de guagua piña Ninguno de los dos se va a mover de su posición Ni el de piña ni en el de guagua piña La oportunidad para Katia Tres En la posición número tres Está el jugo de piña Ocho Y el otro Ocho En el ocho Jugo de piña en el tres y en el ocho Así que Katia gana por uno a cero Oportunidad ahora para Elsa ¿Cuál quiere? Seis Estabamos la posición número seis Y en la número seis nos encontramos con el jugo Zula de ponche de frutas ¿Dónde está el otro? Cinco Vamos a ver si el otro está en el cinco El otro ponche de frutas En el cinco está Tamarindo Señorita Si usted acierta la próxima pareja Usted será la ganadora del juego ¿Cuál quiere? Cinco La número cinco que es el jugo de Tamarindo ¿Dónde está el otro Tamarindo? Nueve En la nueve está el otro jugo de Tamarindo Zula ¡Correcto! Las dos de Tamarindo y las dos de Piña La ganadora del juego fue Katia Muy bien Katia Le voy a entregar su premio de 500 lempiras ¿Usted es de aquí de Tegucigalpa? Sí ¿En qué parte de Tegucigalpa vive usted? Colonia Montes de Bendición Aquí está la bendición de estas 500 lempiras Acompañados de 300 lempiras de producto Zula Y ahora Señoras y señores Ya no aguanto estos 20 mil lempiras Estos 20 mil lempiras que tengo Los vamos a sortear el próximo domingo Estos 20 mil lempiras se van el próximo domingo Llame ya al asterisco 1 10 10 Llame ya asterisco 1 10 10 20 mil lempiras Son 40 billetes de 500 La llamada es gratis Asterisco 1 10 10 Empezarán a recibir códigos Esos códigos cuestan 35 centavos de dólar Impuesto incluido Asterisco 1 10 10 Llame ya El próximo domingo Rifaremos al final de X0 Estos 20 mil lempiras Voy a regalar por cortesía de esta promoción 1500 lempiras A la persona que me diga ¿Cómo se llama y quién canta una canción que dice? Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que estoy feliz ¿Quién canta esa canción? Enanito verde No Son enanitos pero no son tan verdes La respuesta es Los prisioneros Los prisioneros Correcta la respuesta La señorita se ganó 1500 lempiras Llama ya al asterisco 1 10 10 Y a continuación El juego del péndulo De Kentucky Fried Chicken El juego de KFC Disfruta de las nuevas y deliciosas Buffalo Wings Basket En Kentucky Sabrosas alitas de pollo Bañadas en salsa búfalo Sobre una cama de abundantes y crujientes papas No esperes a que te cuenten Ve a Kentucky y pruébalas Kentucky Fried Chicken Para chuparse los dedos Vamos Uy Anbo lado 2 Uy Están empatados Están empatados El ganador Camisa negra a Dalid Es el ganador La modelo de Tienda Charlie le entrega 200, 400, 600, 800 lempiras Muy bien, por cortesía de Kentucky Fried Chicken Vamos ahora, premio para público 600 lempiras en efectivo Por cortesía de Banco Atlántida Si usted tiene familiares en Fort Lauderdale, Miami o Houston Dígales que le envíen su remesa por Agente Atlántida USA Y aprovechen la promoción de 4 dólares 99 centavos Al realizar envíos de hasta mil dólares Ingrese a www.agenteatlántidausa.com para mayor información Se gana los 600 lempiras del Banco Atlántida la persona que me diga Si yo voy al banco y meto en el banco en mi cuenta de ahorros 2 mil lempiras Y el banco me dice que me va a pagar el 6% de interés al año Meto 2 mil lempiras Y los dejo ahí un año Y me pagan 6% de interés al año ¿Cuánto dinero me van a entregar dentro de un año? 120 lempiras de interés más 2 mil, 2 mil 120 Correcto, los 2 mil lempiras más los 120 lempiras El 6% de 2 mil lempiras son 120 lempiras Entonces el interés que voy a ganar por esos 2 mil lempiras después de un año será 120 lempiras El señor se ganó 600 lempiras de Banco Atlántida Aquí están los 500 lempiras más 100 lempiras son 600 lempiras del Banco Atlántida Vamos a continuación a una pausa comercial Al regreso, más premios, más juegos Esto es X0 con más de todo Estamos disfrutando en X0 el programa de la solidaridad con el pueblo hondureño A continuación, 400 lempiras en efectivo, más 300 en productos Zula ¿Por qué es el jugo más jugo? Es el jugo con más fruta Es el jugo más natural y refrescante Es el jugo más saludable Jugo de naranja Zula El premio para quien me diga el nombre de este artista J Balvin J Balvin J Balvin Aquí está nuestro ganador Son 400 lempiras en efectivo, más 300 en productos Zula 100 lempiras 200, 300, 400 lempiras en efectivo Y la modelo te va a entregar una caja conteniendo 300 lempiras en productos Zula Y ahora nos vamos a desplazar al escenario Porque llegó el momento de armar las parejas de productos Rosal Arma tu pareja de Rosal Haz que en tu hogar se vivan las mejores historias Conoce la suavidad, rendimiento y resistencia de Rosal Plus Una duración impresionante a un precio extraordinariamente accesible para usted Papel higiénico Rosal Plus es más grande, más acolchonado, más suavecito y más rendidor Rosal Plus es la marca que a usted le conviene comprar para su hogar Rosal Plus, siempre a tu lado Voy a destapar el producto que está en la posición número 14 El producto Rosal de la posición número 14 es el papel Rosal tamaño extra grande Que viene con un envoltura plástica de color naranja Cuatro oportunidades para encontrar la pareja Primera oportunidad El 10 Vamos a ver en la posición número 10 Está la toalla Las toallas que reemplaza el hecho de tener que lavar los trapos con el que uno limpia el baño, la cocina, etc Primera falla, vamos con el segundo intento El 15 En el 15 A ver si está el Rosal extra grande Papel higiénico, no Están las toallas ultraabsorptec Las toallas ultraabsorbentes Segunda falla, vamos al tercero y penúltimo intento El 1 Posición número 1 Estamos el extra grande Y está el más pequeño de todos Solo tienes una oportunidad más para encontrar el papel Rosal extra grande El 13 13 Posición número 13 En el número 13 nos encontramos con las servilletas de mesa Falló sus cuatro intentos la señorita Harold Así que vamos a traer al siguiente concursante Mientras Les cuento que Hay 500 lempiras Acompañados de todo Este producto Que son las toallas Y el papel higiénico Rosal Para el ganador Tenemos también Este premio de consolación Para el perdedor La señora Chindi Vamos a ver Le voy a destapar El producto que está en la posición número 6 En la número 6 tenemos El papel Rosal tamaño mediano Le doy cuatro oportunidades para encontrar la pareja Primera oportunidad En la 4 Veamos si está en la 4 el papel Rosal Papel higiénico Rosal tamaño mediano No Ahí están las toallas ultra absorbentes De Rosal La 8 Posición 8 A ver si está el papel higiénico Rosal mediano No Lo que hay son servilletas de mesa Que quedan dos intentos más En la 3 En la número 3 papel Rosal mediano Encontró el extra grande que no pudo hallar su antecesora Su último intento para encontrar el papel Rosal mediano Posición 1 Uy En la 1 Está el pequeño Por lo tanto falló las cuatro oportunidades Venga a las dos concursantes por favor Los 500 lempiras serán parte del baúl Mientras Para ustedes Les vamos a dar un colectivo de papel higiénico Este colectivo de papel higiénico para La señorita Hindi Y el otro colectivo de papel higiénico para la otra señorita Que se llama Harold El resto de papel higiénico y de toallas multiuso Rosal Irá al baúl Junto a 500 lempiras en efectivo Que no se pudieron ganar las concursantes Vamos a continuación A regalar 600 lempiras de los embutidos Embutidos europea Embutidos europea Justo lo que necesitas Si deseas preparar comidas prácticas Prefiere embutidos europea Embutidos europea 50 años en tu hogar Una marca de generaciones Con productos de calidad y buen sabor Ofreciéndote jamón popular Mortadela europea Chorizo barbacoa Chorizo copetín Chorizo extremeño Salami Chuleta ahumada Fajitas de pollo Y muchos productos más Embutidos europea De venta en todos los supermercados Y pulperías del país Pruébalos ya Fijitas de los embutidos europea Son para la persona que me conteste esta pregunta Sobre televisión ¿Quién ganó? ¿Qué país ganó el concurso Miss Universo? Que transmitió Televisentro en el pasado mes de enero ¿Qué país ganó el certamen Miss Universo? Miss Colombia No Salvador No Venezuela La respuesta es Francia El premio va para el baúl Y yo me voy a degustar los ricos embutidos europea Embutidos europea te ofrece chorizo barbacoa Chuleta ahumada Salami ahumado Jamón prensado Jamón de pollo Hot dog Es un producto certificado internacionalmente por el famoso HACCP Embutidos europea Justo lo que necesitas Solo lo pones al microondas Y listo Hoy nos han mandado el rico jamón Spam Que sirve para sándwich Porque te lo podes poner Te lo podes comer así Como viene O con galletas Para no tener que cocinar Yo normalmente en las noches En vez de comer comida preparada Compro uno de estos y con galletitas Quedo muy satisfecho Como satisfecha seguramente quedará la modelo Luego de probar este rico jamón Spam También tenemos para la otra modelo Este rico jamón Spam Y para mi Por supuesto que El rico jamón Spam Regalémosle al público Jamón Spam de europea Y ahora Nos vamos a la competencia de parejas contra parejas Parejas versus parejas El domingo pasado Hubo un vibrante empate Entre la pareja estranguladora De Javier Matute De Santa Ana Francisco Morazán Y su compañero Hoy se llama Diego Molina Su compañero original No está aquí El señor William Campos Así que recibimos A don Javier Matute Y a don Diego Molina Ellos empataron contra la pareja Con la cual van a volver a jugar hoy A quienes saludamos Desde el progreso Wilfredo Rubí Hace pareja con Antonio Reyes Hace pareja con Antonio Reyes Vamos a realizar un sorteo Para ver quién empieza con el trecillo limpio La carta de menor denominación La carta más baja Iniciará ¿Quién sacó la menor? La menor la sacaron El señor Rubí Y su compañero Reyes Así que jugarán Don Wilfredo Rubí Y Antonio Reyes En la marca X Mientras en la marca 0 Lo harán El estrangulador de turno Que por segundo domingo consecutivo Juega sin su pareja Pero a cambio de esa pareja Se trajo a don Diego Molina Los premios en efectivo De esta categoría Son por cortesía De Clínica Odenas Rala Que anuncia el reinicio De la atención médica A bajo costo Para sus ojos Consulta oftalmológica Por solo 300 lempiras Cirugía de catarata Desde 5000 lempiras Inyección de ojos Para diabéticos Desde 1000 lempiras Aros y lentes Por solo 595 lempiras Teléfono 2239-6233 Fútbol italiano En la posición 5 Dice la pregunta Club El portero Joe Hart Al empezar la liga 2016-2017 El portero Joe Hart Torino Correcta la respuesta Torino Abarca X al centro del trecillo Primera oportunidad para Javier Liga Nacional Dice la pregunta En los últimos 14 torneos ¿Cuántas veces ganó Las vueltas El Motagua? Tres meses No señor No es esa la respuesta Iremos al público Para ver Quien se gana La camisa De la selección nacional Del Banco Ficosa En Ficosa Invertimos en educación ambiental Financiera y pre-básica Porque estamos convencidos Que la educación Es desarrollo sostenible Para la región Con educación Es otro mundo Ficosa Comprometidos a ser mejores Dos La respuesta es Ninguna vez Motagua Motagua no ganó El torneo De las vueltas De la Liga Nacional Ninguna vez En los últimos 14 torneos La camisa De la selección Del Banco Ficosa Será parte De nuestro baúl La oportunidad Para el señor Wilfredo Rubí Su compañero Antonio Reyes Tema Historia La pregunta Sobre historia Dice ¿En qué país Se hizo La llamada Revolución De octubre En 1917 En Rusia Correcta la respuesta En Rusia La revolución De octubre Fue En octubre De 1917 En Rusia Dos barcas X En línea Béisbol La misma pregunta Vale Para la otra pareja Dice ¿Cómo se llama El equipo Que derrotó A los cachorros De Chicago En la serie mundial De 1945 Por culpa De la maldición De la cabra Los Tigres De Detroit Correcta la respuesta Los Tigres De Detroit Le cierra El paso A su rival Tema Ortografía En la posición Tres Hoja el lápiz Escriba la palabra Con dos Tres Tres palabras Dice Exclusión Y estigmatización Exclusión Y estigmatización Exclusión Y estigmatización Vamos a ver Cómo escribió La frase Exclusión Con tilde en la O Con S Y estigmatización Con Z Y tilde en la O Correcta la respuesta La marca X al Tresillo Posición 3 Posición número 3 Mundiales de fútbol Dice la pregunta De los mundiales de fútbol Final de uno de los mundiales Jugado en Europa Antes de 1978 Donde el perdedor Donde el perdedor Cayó Por burlarse de su rival Al sentirse muy superior La final de Alemania 1966 No es esa la respuesta La misma pregunta pasa para la otra pareja La final de 1954 Y la disputó Alemania Contra Ganó Alemania ese título Correcta la respuesta Correcta la respuesta Así que lo estranguló Pasó dos veces En 1954 Y también En el mundial De 1974 Cuando Holanda Se sentía muy superior A los alemanes Le vamos a pagar Los 150 lempiras A la pareja de Diego Y su compañero Javier Matute Aquí tiene 50 150 lempiras Y una Coca-Cola Sin azúcar Para cada uno de ustedes Gracias por participar Tenemos nuevos estranguladores Desde el progreso El señor Wilfredo Rubí 100 lempiras 200 300 No hombre Solo 100 le voy a dar mejor Solo 100 Porque le voy a dar mejor Uno de estos 600 lempiras 600 lempiras Y una Coca-Cola Sin azúcar Para Antonio Reyes Y para Wilfredo Rubí Tenemos nuevos estranguladores Don Wilfredo Rubí Y Don Antonio Reyes En la competencia De parejas Contra parejas Y a continuación Vamos a regalar Por cortesía De los néctares Enjoy Las frutas Hicieron lo imposible Para entrar En la lata De néctar Enjoy Y después de tantos Intentos Lo lograron Busca y disfruta El sabor Que más te gusta Entre manzana Pera Melocotón Y piña Néctar Enjoy El lado más puro Y divertido De las frutas El premio De Enjoy Será para la persona Que me diga Cómo se llama El programa Que aparecerá En pantalla ¿Cómo lo sabes? Guarina secreta Y tiendas de regalos Del profesor de Mentor ¿Tiendas de regalos? Ay recuerdo Kim Posible Kim Posible Se llama Kim Posible Va a recibir El premio De este joven Las modelos Traen Una licuadora Y además 24 latas De néctares Enjoy De manzana Melocotón Pera Y piña Néctares Enjoy Vamos a continuación A regalar 600 lempiras Para que vaya A retirar Lo que quiera A las tiendas De todo para ahorrar Donde los precios Van entre 9 Y 99 lempiras Extraordinariamente Bajos los precios De todo para ahorrar Que en Tegucigalpa Ya abrió En Santa Mónica De todo para ahorrar La tienda Donde puedes encontrar Una gran variedad De juguetes Accesorios para bebés Y miles de artículos A precios Entre 9 Y 99 lempiras Visítanos En nuestra tienda En Tegucigalpa Estamos ubicados En Plaza Santa Mónica Colonia Kennedy El premio De todo Será para la persona Que me diga El nombre De la novela Que aparecerá En pantalla Muñecas de la mafia Las muñecas de la mafia La señorita Es la ganadora De la señora Del premio Búsquenos en Facebook En de todo para ahorrar En Facebook En de todo para ahorrar Se va a encontrar Muchísimas ofertas Muchísimas promociones Precios increíbles Entre 9 Y 99 lempiras Se ganó 600 lempiras La señorita Nos vamos a continuación A una pausa comercial Regresamos Con más premios Y juegos Vimos en Xero El programa de mayor audiencia De la historia De la televisión De nuestro país Y el premio 400 en efectivo Más 300 en productos Zula ¿Por qué es el jugo más jugo? Es el jugo con más fruta Es el jugo más natural Y refrescante Es el jugo más saludable Jugo de naranja Zula El premio de la Zula Será para la persona Que me diga A quien estoy entrevistando En esta imagen Estamos atrasando Que te la tienes que ver No, pero te me dieron permiso Y además Sabíamos que estaban Esperando por nosotros Y por eso subí Son 6 páginas Entonces Memorizar 6 páginas Ahorita 3 después 2 ¡No! ¡Dormamón! Se llama Luis José Santander Es un famoso actor De telenovelas De las telenovelas De Venezuela El premio Se va para el baúl Vamos a continuación Al juego de Envía los servicios Con tu celular Inteligente De Tigo El juego de Tigo Disfruta de tu internet Más rápido Con la velocidad 4G LTE De Tigo Para descargar tus apps Y videos favoritos A toda velocidad Compruébalo ya Tigo Me llega Es un solo mensaje Debe decir Facebook ilimitado Whatsapp ilimitado Internet 2 gigas Y Tigo Music ilimitado El primero que lo mande Al teléfono que está ahí Será el ganador Del premio Que es el celular ¡Corre tiempo! Cámbiate gratis Ahora a tu chip Tigo 4G LTE Y además adquiere tu plan Desde 19.99 dólares Porque Tigo Me llega Disfruta de la velocidad 4G LTE En tu smartphone Experimenta la máxima velocidad Cambia tu chip A un chip Tigo 4G LTE Con la extrema velocidad 4G LTE Puedes hablar Por teléfono Gratis Puedes enviar videos Puedes abrir rápidamente Las fotos Ya llegó uno de los mensajes Dice Whatsapp ilimitado Facebook ilimitado Tigo Music ilimitado Y Internet 2 gigas El dueño o dueña Del teléfono Que termina en 32 Es el señor Así que Daniel Es el ganador Del premio Daniel Botemos esta papá Botamos Mira No se vaya señorita Este celular Es un celular De última generación Usted se ganó Por cortesía de Tigo Porque Tigo Me llega Y para Jasmine Tenemos Para que recargue Su celular Tigo Estos 200 lempiras Gracias a usted Y ahora Nuevamente Les recuerdo Que el próximo domingo Vamos a Sortear Estos 20 mil Lempiras Llame ya al asterisco 1 10 10 Para participar en este sorteo La llamada es gratis Desde cualquier parte de Honduras Asterisco 1 10 10 Empezará a recibir códigos Los códigos cuestan 35 centavos de dólar Cada uno Y le permiten participar El próximo domingo En los 20 mil lempiras Y también habrá El 26 de noviembre Un sorteo De otros 20 mil lempiras Y el último domingo De diciembre El sorteo De un carro No importa donde estés El premio es para quien me diga Esta agudeza mental ¿Por qué se suicidó El cuaderno de matemáticas? Tenía muchos problemas Porque tenía muchos problemas Tenía muchos problemas El cuaderno de matemáticas Y decidió suicidarse En paz descanse El cuaderno de matemáticas La señorita se ganó 1500 lempiras La modelo de las tiendas Charly Trae los 1500 lempiras Que se ganó La señorita Fabiola Martínez Nos vamos ahora Al juego de maseca El maíz de esta tierra El juego de maseca Tú sabes elegir lo mejor Para tu familia Y ahora maseca Te da una razón más Para que nos sigas prefiriendo Hoy maseca te da un 10% Más de harina gratis Para que alimentes muy bien A todos en casa Maseca Amor Hecho a mano Arranca la competencia Mientras los muchachos van saltando Tiene que regresar Regrese Regrese A colocar la valla A colocar la valla Maseca Con maseca se pueden hacer Muchos bocadillos tradicionales De nuestro país Por ejemplo Con maseca se pueden hacer Las pupusas Las pistacas Las rosquillas Los tamales Los pastelitos Maseca Desde siempre Ha estado En nuestros hogares Ya terminó El joven Aquí vamos a ver Maseca 30 años Juntos desde siempre Los dos terminaron Más o menos cerca Pero el que lo hizo primero Fue Humberto Ya ganó Ya ganó Ya ganó Pero no lo hizo tan mal Don Ángel Vamos a darle a Don Ángel Un colectivo de 20 libras De maseca ¿Sabe preparar algo Usted con maseca? Tortillas Tortillas Muy bien Háganse unas buenas tortillas Con estas 20 libras Que ahí tiene bastante tortilla Y para usted señor ¿Qué sabe hacer con maseca? Tortillas Pastelitos ¿Vos sabes hacer pastelitos? ¿Y las haces con esta? Son maseca Por eso Pero Ahora hay una nueva maseca pastelitos Que te ahorra echarle sachote Así que Mejor comprar la maseca pastelitos De todas maneras Te voy a pagar los 500 lempiras Que te ganaste Por terminar primero Aquí están los 500 lempiras De maseca El maíz de esta tierra Y estas 20 libras Para que se las lleves a tu madre O para que vos mismo Estés preparando las tortillas Que se hacen con maseca El maíz de esta tierra Tenemos a continuación Un premio para el público Y es de la leche Que tomé de pequeño Y que sigo tomando de grande Leche en polvo Ceteco Se ha descubierto Que en cada vaso de leche Ceteco Hay un poder especial Que ayuda a todos los niños A cumplir cualquier misión Porque cada etapa De tu crecimiento Es una aventura Nútrate con los superpoderes De leche Ceteco Uno más Tres más Entera y deslactosada Ceteco Siempre con tu familia Conoce más de los superhéroes En www.superheroesceteco.com El premio de Ceteco Para que me diga el nombre Del muñequito Que aparecerá en su pantalla Ya no tiene que atrapar Ninguno El gato ensombrerado El gato ensombrerado El gato ensombrerado El gato ensombrerado La señorita se ganó El premio de leche Ceteco Y ahora tenemos El juego de la rapidez extrema Que se obtiene lavando Con jabón Mr. Max Poder Extreme Rapidez extrema Con jabón Mr. Max Stream Y ahora También puede disfrutar De una incomparable experiencia A la hora de lavar Con el nuevo Mr. Max Con doble poder Suavizante Maxitel Ahora Paraíso primaveral Todo el poder Del suavizante Maxitel Para que sus prendas Queden muy suaves Y fáciles De planchar Combinando con su nuevo Y exquisito aroma Miren la nueva frescura intensa Neutralizadora de olores Aquí está la Maxitel Que facilita el planchado Y estos dos Que son neutralizadores De olor El cronómetro en cero Corre tiempo Mr. Max Poder Extreme Mr. Max Poder Extreme Una gran familia De jabones Doble poder De potenciadores De limpieza Con microperlas De fragancia Eso es La barra Verde oscuro Ideal para arrancar Las manchas de grasa Más pegadas La familia De neutralizadores De olor Para ropa Fina De diario Ideal para Los malos olores Y dejar sus prendas Con un exquisito aroma Que dura Y dura El doble poder El doble poder Con Maxitel Para dejar su ropa U otras prendas Suavecitas Y fáciles De planchar 45 segundos Se terminan De cumplir Y se quedó Con la cabeza Metida En el sur Barretas Solamente Tiene buenas Una Dos Y tres La primera participante Venga la segunda Participante 45 segundos El cronómetro En cero Corre tiempo Vamos a ver Si logra Más de tres Manitas Correctas Síganos en Facebook Para aprender Útiles consejos Sobre limpieza Asesoría En modas Y mucho más La familia De Mr. Max Poder Extreme Sigue creciendo Y presenta Nuevas fragancias La frescura Intensa Con el doble Poder Neutralizador De olores Es la barra Nueva De color Anaranjado Dale like A la página De Mr. Max En Facebook Y conoce Todo el mundo Que te ofrece Para el cuidado Y limpieza De tu ropa También está Mr. Max Con doble Poder Suavizante Maxitel Paraíso Primaveral Color rosado Para que las prendas Queden más suaves Entonces La rosada Que tiene Maxitel Los jeans Está bien Porque Esto tiene Micro perlas De fragancia Y además Tiene poder Para sacar Las manchas De grasa Que normalmente Se pegan En los jeans Estas Overoles También Se manchan Con grasa Está bien Que le pongas Una manito De color verde O sea La barrita Verde A ver Aquí Esta ropa interior En realidad Bueno Si querés Que quede Suavecita Pero En realidad Esta ropa Sería mejor Con un neutralizador De olores A ver Aquí Esta ropa De vestir Está bien Con la barra Blanca Que es bastante Generosa Con la ropa El uniforme Está bien Tanto la barra Blanca Está bien Como la barra Rosada También está bien Para que te quede Suavecita La falda Y la blusa Y las toallas Con el neutralizador De olores Me parece Que está bien También Porque esta Es la nueva Frescura Intensa Con doble Poder Neutralizador De olores Tiene buenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ganó Dayani Venga También La señora Del segundo lugar Le vamos a entregar Una canasta Un poco más Pequeña A la señora Marta Y la canasta Más grande A la señora Dayani Siguen utilizando Para lavar Las barras De jabón Mister Max Poder Extreme Y a continuación Vamos a regalar Una canasta De Harina Gold Star La harina Del gringo Señora Si está cansada De no poder hacer Baleadas O tiene manos Calientes Pruebe ya La nueva harina Baleada fácil De Gold Star En pocos pasos Prepare las más ricas Baleadas Para su familia Solamente Agregue agua A la mezcla Amase Haga las bolitas Y deje en reposo Palmee Póngalas en el comal Y listo Disfrute las más Deliciosas baleadas En un 2x3 Con harina Baleada fácil De Gold Star La canasta La canasta De harina Gold Star La harina Del gringo Para la baleada fácil Será para la persona Que me diga Esta pregunta Sobre cine ¿Qué película Ganó el Oscar A la mejor película En los premios Oscar De febrero De este año? Moonlight Correcto La película Moonlight El joven se gana Una canasta De harina Gold Star La harina Del gringo Harina Gold Star La harina Para la baleada fácil Nos vamos A una pausa Comercial Regresaremos Muy rápido Con más juegos Y más premios Ahora En Xero Vamos a regalar 800 lempiras En productos de conveniencia De Farmacias Kielsa ¿Sabes qué es aquí? Es el servicio De atención en línea De Farmacias Kielsa Solo tienes que llamar Al 2207-100 Haz tu pedido Y recógelo En la farmacia Que más te convenga Sin hacer fila O te lo llevamos A domicilio Llama ya Farmacias Kielsa Aquí Ahorras más El premio de Kielsa Para que me conteste Esta agudeza mental Agudeza mental Lápiz Más temido Lápiz Más temido Pistola La pistola Correcto La pistola El señor El señor Se gana Una canasta Llena de productos De Kielsa Farmacias Kielsa Lápiz Más temido La pistola Vamos ahora Al juego de Elige y siente El sabor Con Coca-Cola El juego De Coca-Cola Con Coca-Cola Disfrutas mejor Cada momento Ya sea en el cine Compartiendo con amigos O viendo Xero Lo importante Es que seas tú Quien elija Elige disfrutar De sus momentos Con una Coca-Cola Sabor original O si lo prefieres El delicioso sabor De una Coca-Cola Sin azúcar Sin calorías O ambas Disfruta siempre De su auténtico sabor Como la prefieras Coca-Cola Siente el sabor Coca-Cola es deliciosa Y refrescante Y tiene dos opciones Para hacer más especiales Tus momentos La Coca-Cola Sabor original Que tiene la tapita blanca Y la Coca-Cola Sin azúcar Que tiene la tapita De color negro Yo prefiero La Coca-Cola Sin azúcar Son dos opciones Pero la misma sensación Y yo Prefiero La Coca-Cola Sin azúcar Me gusta mucho La Coca-Cola Sin azúcar Pero también me gusta La Coca-Cola Sabor original Vamos a realizar un juego Que se llama El Frisbee del sabor Para eso tenemos A dos concursantes La señorita Nicole Y el joven Tenis Vamos a comenzar Con la señorita Nicole Son seis aros Y usted tiene que Tratar de meter La mayoría Pero tienen que caer Donde está La Coca-Cola Sin azúcar Las que entran En la Coca-Cola original No cuentan En el Frisbee del sabor Vamos a ver Señorita Nicole Va a lanzar El primer aro Punto Segundo Falló De dos Uno De tres Uno De cuatro Uno De cinco Dos Y de seis Tres Metió tres La señorita Nicole Vamos a ver Vamos a ver ahora Su rival Cuantos logra meter Vamos a ver Don Dennis Váyase para allá Aquí vamos a lanzar A ver Cuantos logra meter Don Dennis La primera La falla La segunda La falla La tercera La mete De tres Uno De cuatro Dos De cinco Tres Y de seis Cuatro El ganador Fue Dennis Felicidades Dennis Usted es el ganador Por lo tanto Lo invito a que Celebremos este momento Con Coca-Cola Y para eso Usted también tiene Dos opciones La Coca-Cola Sabor original O la Coca-Cola Sin azúcar ¿Cuál quiere? La original La original Estape su Coca-Cola Sabor original Y yo continuaré Tomándome La Coca-Cola Sin azúcar Bueno Los dos celebramos Este triunfo Con Coca-Cola Le voy a entregar Los 500 lempiras Que usted se acaba De ganar Por cortesía De Coca-Cola Aquí está Miren Los 500 lempiras En efectivo Además El colectivo De botellas De Coca-Cola Todas estas Coca-Colas Son suyas Coca-Cola Sin azúcar Recuerda que Con Coca-Cola Sin azúcar Siempre disfrutarás De un momento Especialmente Original Y que Honduras Tiene Dos opciones Y una misma Sensación La Coca-Cola La Coca-Cola Sabor original Que tienen Las modelos Y la Coca-Cola Sin azúcar Que tengo yo Coca-Cola Siente el sabor Vamos a continuación A regalarle al público Un premio De Arroz Progreso Arroz Progreso Arroz Progreso Es el favorito De los capitalinos Y el preferido En Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos De arroz Preferimos Arroz Progreso El premio El premio De Arroz Progreso Para la persona Que me diga El nombre De la novela Que aparecerá En pantalla Señora 0 La 3 La Coyote Eso Señora 0 La Coyote Señora 0 La Coyote Se nos va a caer El niño Con tanto arroz Y ahora Nos vamos al juego De Clover Brand El juego De Clover Brand Clover Brand Contiene nutrientes Necesarios Que me ayudan A cuidar A mi familia Clover Brand Siempre lo mejor Señorita Alejandra Tenemos 8 pantallas En esas 8 pantallas Hay 2 canastas Repletas De Clover Brand ¿Cuál Escoge usted? El 7 La número 7 ¿Qué tendrá Clover Brand Siempre lo mejor? El aceite Clover Brand Proporciona Al organismo Del 30 Al 35% Del aporte Calórico Que necesita Ahora La señora María ¿Cuál quiere? 5 ¿Qué tendrá Clover Brand Siempre lo mejor? 30 minutos De ejercicio Al día Son muy beneficiosos Para su salud ¿Cuántos Minutos De ejercicio Hace usted? Ninguno Ninguno Pues si quiere Vivir mucho tiempo Haga ejercicio Clover Brand Le recomienda 30 minutos De ejercicio Al día Y aquí está Para cocinar Clover Brand Señorita Indira 4 4 ¿Qué tendrá Clover Brand Siempre lo mejor? Número 4 Nuestros productos Clover Brand Contienen Omega 3, 6 y 9 Que protegen Las células Del envejecimiento Prematuro Los productos Los productos Clover Brand Te protegen Del envejecimiento Prematuro Hay gente que se pone Viejito O viejita Muy temprano Más temprano Que tarde Uno se pone Viejito Pero mientras Más tarde Mejor Y para eso Clover Brand Ligia ¿Cuál quiere? Es Número 3 ¿Qué tendrá Clover Brand? Siempre lo mejor Buscamos una canasta Consumir agua Constantemente Mantiene hidratado El cuerpo Señora Fíjense que En este momento La posibilidad De ganarse Una canasta Es de un 50% Al principio Era de un 25% Ahorita Es una moneda En el aire Doris ¿Dónde está La canasta? El 6 En la número 6 Que tendrá Clover Brand Para la señora El Omega 3 Está presente En la manteca Y contribuye Al desarrollo Celular Del organismo Se lleva Productos Clover Brand Para su casa Solamente Hay 3 espacios Libres Y en 2 de ellos Hay Canasta de manteca Clover O sea que La probabilidad De ganar Que usted tiene Es de un 67% Vamos a ver Si tiene suerte 8 En la posición Número 8 Que tendrá Clover Brand Siempre lo mejor Canasta Se ganó La canasta De Clover Brand Mire que grandota Puede con ella Sabe cocinar Si Ah bueno Pues entonces Todo bien Hay 2 más La 1 Y la 2 Y en una de ellas Hay canasta Nayeli Venga para acá Con usted Con Yerick Yerick se llama Ok Nayeli dice un número Y usted dice el otro ¿Quién se gana La canasta? ¿Qué número dice usted? ¿El 1 o el 2? El 1 El 1 Y por lo tanto Usted el 2 En el 1 En el 1 Tenemos Para renovar Las células De tu cuerpo Duerme 8 horas Diarias La ganadora De la canasta Fue Yerick La ganadora De la canasta Fue la señorita Yerick Ya sabe Yerick Duerma 8 horas Diarias Para que las células Se regeneren Tenemos todavía Un premio De Zula Premio Del Jugo Zula ¿Por qué es el jugo Más jugo? Es el jugo Con más fruta Es el jugo Más natural Y refrescante Es el jugo Más saludable Jugo de naranja Zula El premio Será para que me diga El nombre De ese muñequito ¿Podemos verse Como robot? Necesitamos Pensar Necesitamos Zula Los racks Los racks Correcto Esos son los famosos racks Te ganaste 400 lempiras En efectivo Aquí está Mirá 100 200 300 400 En efectivo Además 300 lempiras En productos Zula Ahora les Cuento Por última vez Señorita Aquí Le voy a prestar Estos 20 mil Lempiras Son 40 billetes De 500 Téngalos usted En su mano Estos 40 Billetes De 500 Lempiras Los vamos a Sortear El próximo domingo El próximo domingo 29 Por lempiras Por lempiras Por lempiras Gracias a Dios En las islas En Colón En Truquillo Donde usted quiera Llame ya Asterisco 1 10 Días La llamada Es totalmente gratis Y en diciembre Usted estará participando Con esa llamada En el sorteo De un carro Nuevo Bueno Entonces Me devuelve Mis 20 mil Lempiras Porque Gracias a esta promoción Vamos a regalar 1500 lempiras En este momento A alguien del público A alguien que me conteste Una pregunta Sobre este gol De la selección Y ahora Recupera Rambo Rambo Para Pavón Peligro de gol Entró Tyson 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 Tiro Tyson Golazo 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 Tyson Múñez Si señor En que estadio Se anotó ese gol Estadio Morazán Estadio Morazán De San Pedro Sula Correcto La señorita Es la ganadora La señorita Es la ganadora La modelo Me trae Los 1500 lempiras Llame gratis Ya Al asterisco 11010 Para participar En el sorteo De los 20.000 lempiras Del próximo domingo Tenemos todavía Un premio Más de 400 lempiras De Kentucky Fried Chicken Disfruta De las nuevas Y deliciosas Buffalo Wings Basket En Kentucky Sabrosas alitas De pollo Bañadas En salsa Búfalo Sobre una cama De abundantes Y crujientes papas No esperes A que te cuenten Ve a Kentucky Y pruébalas Kentucky Fried Chicken Para chuparse Los dedos Se gana El premio De los 400 lempiras De Kentucky Fried Chicken La persona Que me diga Cómo se llama El artista Que aparece En pantalla Justin Bieber Justin Bieber Justin Bieber Correcto La niñita Es la ganadora De los 400 lempiras De Kentucky Fried Chicken Aquí tiene 200 Y 200 Y me va a llevar A comer pollo frito A Kentucky Fried Chicken ¿Nos vamos a ir A comer pollo? Sí ¿Nos vamos a comer Ese pollo frito A Kentucky? Sí Bueno pues Nos vamos Nos vamos a comer pollo Y mientras comemos pollo Unos consejos comerciales Regresamos con el baúl El baúl con este celular Inteligente de Tigo Continúa el baúl Con este premio De papel higiénico Rosal Incluye papel toalla Papel higiénico Y 500 lempiras En efectivo Este premio De la Sula Que tiene 400 lempiras En efectivo Y 300 en productos La camisa oficial De la selección Por cortesía De Banco Ficosa 600 lempiras De embutidos Europea 250 de una Gift Card De farmacias Kielsa Y además De este celular Inteligente Hay otro celular Inteligente De Tigo Me llega Así que todos Estos premios Serán Para la persona Que abra El candado Que voy a cerrar Cerramos el candado 16 llaves Solamente una Lo abre La señora Se puso los anteojos Para tratar de ver La llave ganadora Mas no sabe Que la llave ganadora Está oculta Doña Ramona Mete la llave Y nada Y ahora viene La señorita Noeli Noeli Nada El tercer El tercer joven Que lo intenta Tampoco logra Abrir Vamos con el cuarto Cuarta De las 16 llaves Acabamos de consumir La primera Cuarta parte El primer 25% Vamos por la Quinta llave Con María María La de la cola Mete la llave Y no abre Sexta llave Viene muy seria La señorita Raquel Mete la sexta llave Y no abre Séptima llave La séptima llave La trae Oriel Nada Este señor Trae La llave Número 8 De las 16 Y tampoco Logra abrir Ya pasó La mitad De las llaves Vamos a la Llave Número 9 Venimos de regreso Llave Número 9 Nada Vamos a la Décima llave Décima llave Abrió ¿Cuál es la llave Que abrió Don ¿Cómo se llama? Dimas 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 ¿Dónde vive Dimas? En la colonia Ramón Amaya Amador ¿Usted tiene mucha suerte? Sí ¿Usted estudia en el Ramón Calix Figueroa? Sí Muy bien Mire un par de celulares Inteligentes Con usted serían tres Agarre el billete Que se le puede volar Mire que El billete El billete Uy Se confunde con el papelillo El billete Recoge el billete Otra familia feliz Con el programa De la solidaridad Con el pueblo hondureño Xero da dinero Con estas bellas modelos Los invitamos a que nos acompañen El próximo domingo Cuando celebraremos El día de las brujas En Xero da dinero Hasta entonces